La que urge es la reforma judicial, dijo el presidente. Todas, la judicial, la energética, la electoral, todas, todas y todas las podemos sacar. Todas las podemos sacar. Bueno, viste las caras atípicas, no sé cómo se llama. No vi la mesa de Latinus. Fox ya lo bloquea. Es una vergüenza que ha sido presidente de la República. Es patético su comportamiento. No entienden, no entienden que no entienden. Siguen pensando que el que falló es el pueblo, que no los valora. No los conoce perfecto. Por eso les dice háganse para allá. Ahí en el basurero sigan. De ahí no saldrán hasta que no se compongan. Y parece no tener compostura muy fuerte para ellos. La reflexión pensaban que llenando el Zócalo ya no se iban a ganar. Nosotros llenamos el Zócalo desde la década de los 70s, la izquierda. Así es que ya le podrán hacer cuentas más o menos cuánto tiempo les espera en la oposición. No hay que ser arrogantes. Reitero. Pero es un triunfo apabullante. No hay que ser arrogantes. No hay que ser arrogantes.